¡Hola, hola! ¿Qué tal seguidores de MADtv Sports? Mi nombre es Elías Meriño y me encuentro con... Michelle Balcazar. Bienvenidos todos al resumen deportivo de la semana de MADtv Sports. Y como siempre te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, actives las notificaciones, le des me gusta a este video, lo compartas y no te pierdas todo el contenido que tenemos preparado para ti. Ahora sí, corre video. La UEFA informó que los clubes rusos no podrán disputar las próximas ediciones de los torneos europeos Champions League, Europa League y Conference League. Además, Rusia no será elegible como sede de la Eurocopa 2028 o 2032. Rigoberto Urán abandonó el Tour de Romandía por lesión en el hombro tras caída. Rigoberto Urán confirmó su fractura de hombro este jueves a través de sus redes sociales. El pedalista se lesionó el pasado miércoles después de sufrir una grave caída en la primera etapa del Tour de Romandía que lo hizo retirarse de la carrera. El antioqueño fue sometido este jueves a diferentes pruebas para saber el alcance de su lesión. Urán ya había advertido de la gravedad que revestía una posible lesión de hombro. Este problema ya lo había afectado en el pasado. La preocupación del colombiano se confirmó después de los estudios médicos que revelaron fractura del hombro. Sin embargo, no todas las noticias son malas, puesto que a pesar de la lesión, Rigoberto Urán no tendrá que ser sometido a operación. La FIFA tomó la decisión de sancionar a la Federación Senegalesa con una multa económica cercana a los 180 mil dólares por los hechos ocurridos en el juego de repechaje ante Egipto. Iván Ramiro Sosa se reencontró con su mejor nivel ganando la Vuelta a Asturias. El ciclista colombiano Iván Ramiro Sosa se adjudicó a la edición número 64 de la Vuelta a Asturias en una prueba española en la que impuso su constancia a los triunfos de Simón Yates en la primera y en la última jornada de la Ronda Asturiana. Donde intentó compensar sin éxito su desfallecimiento en la etapa Reina Sosa. Sosa que cruzó la línea de meta en el grupo perseguidor con el resto de hombres importantes sucede en lo más alto del podio final al también colombiano Nairo Quintana que se encuentra ausente en esta edición y se corona como el mejor de la Ronda Asturiana. Real Madrid luego de lograr su título número 35 de la Liga de España esta semana enfrentará al Manchester City por la UEFA Champions League y ya tiene su primera baja importante. Se trata de David Alaba, el cual preocupa a la línea defensiva de los blancos y tendrán que buscar una alternativa. La selección ucraniana jugará partido benéfico a favor de las víctimas de la guerra. La selección ucraniana de fútbol volverá a los terrenos de juego seis meses después de su último partido para medirse el próximo 11 de mayo con el Gladbach alemán, en un encuentro amistoso cuyos beneficios se designarán a ayudar al pueblo ucraniano. El partido que se disputará en el Borussia Park será el primero de la selección ucraniana desde la invasión del país por parte de Rusia. Un choque que servirá a Ucrania para preparar la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Bueno, hemos llegado al final de las noticias deportivas de la semana. Mi gente, muchas gracias por estar conectados con nosotros y nos vemos en una próxima ocasión. Un abrazo para todos. Chao, chao.